Hola, hola, bienvenidos de nuevo a la Escuela de Histología de la Harpo Academia en su curso nivel básico. Mi nombre es Luis Alberto Figueroa Fernández y el día de hoy tendré el placer de impartirles el tema titulado como tejido conjuntivo. Actualmente soy estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y asimismo soy miembro activo de la Liga Estudiantil Médico Puma. Mi Instagram o medio de contacto es arroba medicalbert, donde normalmente subo contenido médico de interés que comparto con todos ustedes. Por si gustan darse una vuelta, son bienvenidos. Sin más por el momento, gracias por su compañía en esta cuarta clase, así que comencemos. Primero revisaremos nuestra tablita de contenido para conocer cuáles serán los subtemas que abordaremos el día de hoy. El primero de ellos serán los fundamentos del tejido conjuntivo. Hablaremos sobre sus generalidades y específicamente del tejido conjuntivo embrionario y de adulto para posteriormente pasar a las fibras del tejido conjuntivo y su clasificación y también con sus características y componentes respectivos de cada una de ellas. También hablaremos sobre su matriz extracelular y qué la compone y cuáles son sus características para finalmente concluir con las células del tejido conjuntivo, conocer su clasificación y alguna de sus principales funciones. Ahora sí, nuestro primer subtema. Conozcamos los puntos iniciales del tejido conjuntivo. Bueno, el tejido conjuntivo va a ser básicamente el que forma un compartimiento en todo el organismo que conecta y brinda sostén a los demás tejidos. Va a estar rodeado por las láminas basales de los diversos epitelios y por las láminas también externas de células musculares, de células de sostén del sistema nervioso, por ejemplo, trabajando en conjunto. Va a comprender un grupo variado de células pues dentro de una matriz extracelular específica justamente del tejido. Esta membrana extracelular a su vez va a contener fibras proteicas y la sustancia fundamental de la cual hablaremos un poquito más a detalle en el subtema correspondiente. Pero primero hay que hablar sobre su clasificación. El tejido conjuntivo lo vamos a poder dividir en tres. Embrionario adulto y especializado. El embrionario a su vez se divide en mesenquimatoso y en mucoso. El mesenquimatoso aquí tenemos la representación gráfica sobre él y hablaremos un poquito más a fondo más adelante. Y ahora respecto al tejido conjuntivo de adulto se va a poder clasificar en laxo y en denso. El denso se subclasifica a su vez en irregular y regular. El laxo, bueno, la representación gráfica del tejido conjuntivo laxo de adulto lo podemos ver en esta imagen. Y también tendremos una tercera clasificación cuál será el tejido conjuntivo especializado. Bueno, aquí básicamente nos va a dar como origen a otros tejidos, los cuales van a ser el adiposo, el óseo, el cartilaginoso, el linfático y el sanguíneo, por ejemplo, pero al ser como temas un poquito más independientes hablaremos sobre ellos en clases posteriores. Pero ahora sí, entrando en materia de tejido conjuntivo, vamos a hablar primero sobre el tejido conjuntivo embrionario. Bueno, hay que tener en cuenta que se divide en dos, mesenquimatoso y el mucoso. Como mencioné el mesenquimatoso, pues hay que tener aquí también un poco de conocimientos embriológicos, ya que tenemos que el mesenquima va a derivar del mesodermo embrionario y esto va a provocar que dé origen a los tejidos conjuntivos existentes en nuestro cuerpo. Va a contener una red laxa con células fusiformes que se van a hallar suspendidas en una sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental va a ser aquella que contiene fibras de colágena y reticulares muy finas. Ya hablaremos un poquito sobre las fibras de colágena y reticulares un poquito más adelante. Y ahora bien, respecto al tejido conjuntivo mucoso, bueno, este lo vamos a poder encontrar exclusivamente en el cordón umbilical. Va a contener también células fusiformes solamente que aquí van a estar muy separadas y se van a hallar en la matriz extracelular gelatinosa. Con abundante hialuro nano, bueno, entonces su sustancia fundamental la vamos a conocer o la vamos a denominar como gelatina de Wharton, que es justamente la que nos señala en esta imagen y pues como podemos darnos cuenta, es capaz de rodear las estructuras vasculares justamente presentes en el cordón umbilical. Ahora bien, respecto al tejido conjuntivo de adulto, bueno, entendemos que el tejido conjuntivo de adulto se va a poder dividir en dos, básicamente en laxo y en denso, solamente que el denso se va a poder subdividir a su vez en denso irregular y en denso regular. El denso irregular hay que recordar que es aquel que se conoce como no moldeado y el denso regular como el moldeado. Ahora bien, hablando primero sobre el tejido conjuntivo laxo, va a ser caracterizado por poseer una gran cantidad de células de diferentes tipos que van a estar en una abundante sustancia fundamental de tipo gelatinosa con fibras realmente pues poco ordenadas. Su localización pues vamos a poderlas encontrar en las glándulas, rodeándolas, debajo de los epitelios, en varios órganos tubulares y que van a tapizar básicamente las superficies corporales internas y externas. También vimos que es capaz el tejido conjuntivo de darles esos nutrientes necesarios a algún tejido vascular como lo puede ser justamente el tejido epitelial y lo vimos en la clase respectiva. Ahora bien, respecto al tejido conjuntivo denso irregular, bueno, vamos a tener que este va a contener pocas células, sin embargo, estas células se van a concentrar mayoritariamente en fibroblastos. Van a contener grupos de fibras de colágenas distribuidos aleatoriamente y una escasez relativa de sustancia fundamental. Este, tipo de tejido también se va a caracterizar por poseer una gran resistencia y permitir que los órganos sean capaces de resistir el estiramiento excesivo. Y finalmente, nuestro tercer tipo de tejido conjuntivo de adulto es el denso regular, el cual también es caracterizado por poseer grupos de fibras de colágena, pero estos iban a estar ordenados, a diferencia del irregular que no estaban realmente ordenados. Este sí, y se van a ordenar en haces paralelos comprimidos con células. Estas células presentes en este caso, van a ser llamadas tendinocitos, los cuales van a estar alineados justamente entre las haces de fibras. Y el principal componente, pues, funcional de los tendones, de los ligamentos y de la saponeurosis, justamente va a ser el tejido conjuntivo denso regular. Ahora bien, pasaremos a nuestro siguiente subtema, el cual será titulado fibras del tejido conjuntivo. Bueno, en este caso hay que recordar que existen tres tipos principales de fibras del tejido conjuntivo, las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas. Las de colágeno van a ser el componente más abundante, componente estructural específicamente hablando, más abundante en nuestro tejido conjuntivo. Va a ser bastante flexible y va a tener una resistencia tensora notable. Va a estar formado por fibrillas de colágeno que exhiben también un patrón de bandas, aquí se los escribí, característico de aproximadamente 68 nanómetros. La formación de las fibras de colágeno, bueno, va a comprender algunos tipos de fenómenos, especialmente dos. Uno dentro de los fibroblastos, el cual va a consistir en la producción de moléculas de procolágeno y otra fuera de los fibroblastos, específicamente en la matriz extracelular, en la cual veremos el proceso de polimerización de las moléculas de colágeno en fibrillas, las cuales se van a ensamblar a su vez para formar fibras de colágeno de mayor tamaño. Posteriormente tenemos a las fibras reticulares, estas básicamente van a estar compuestas por colágeno de tipo 3 y su función va a darnos un armazón de sostén para las células de los diversos tejidos y órganos. Esta lo vamos a poder encontrar sobre todo en tejido linfático, también ya lo veremos en su momento, pero son bastantes características este tipo de fibras en esa ubicación. En tejidos linfáticos y hematopoyéticos hay que decirlo que las fibras reticulares van a ser producidas en células reticulares especializadas, sin embargo también va a haber otra posibilidad que en la mayoría de los otros tejidos, pues las fibras reticulares también se tienen que producir, sin embargo lo harán gracias a los fibroblastos. Finalmente nuestro último tipo de tejido de fibra, de tejido conjuntivo, son las fibras elásticas. Estas, bueno, básicamente van a estar formadas por un núcleo central de elastina que va a estar asociado a una red de microfibrillas de fibrilina, las cuales van a estar compuestas justamente de fibrilina y de milina y pues justamente sus principales ubicaciones, localizaciones va a ser en aorta, en ligamento amarillo, en epiglotis. Ahora bien, hablando sobre nuestro tercer subtema, comprenderá la matriz extracelular. Bueno, nos preguntaremos ¿qué es la matriz extracelular? Bueno, esta es básicamente la que nos provee el sostén mecánico y estructural a nuestro tejido conjuntivo, además va a tener otras funciones como lo puede ser el hecho de influir sobre la comunicación celular y ofrecernos también vías para la migración celular. Bueno, además de las fibras proteicas, la membrana extracelular va a contener la sustancia fundamental. Esto hay que mencionarlo, es rica bastante en pues diversos componentes, sin embargo, principalmente en GAG hidratados. Bueno, los GAG básicamente son glucosaminoglucanos, que son los componentes heteropolisacáridos más abundantes de la sustancia fundamental. Estas moléculas van a estar compuestas justamente por polisacáridos, como lo acabo de decir, de cadena larga no ramificada. Estos a su vez, si los unimos por medio de una unión covalente a las proteínas centrales, van a poder ser capaces de formar lo que conocemos como proteoglucanos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué son los proteoglucanos? Bueno, son aquellos responsables de las propiedades físicas de la sustancia fundamental. Ahora bien, la molécula de GAG más larga y más grande es el dialuro nano, que al juntarse, al unirse por medio de proteínas de enlace a los proteoglucanos, bueno, van a formar macromoléculas, pues, digamos que gigantes, llamadas como aglomeraciones de proteoglucanos. También hay que mencionar que el agua, en conjunto con otras moléculas, como lo puede ser, se me ocurre, factores de crecimiento, por ejemplo, pues esto más las aglomeraciones de proteoglucanos que ya tenemos, va a ser capaz de regular el movimiento y la migración de, pues, la migración de microorganismos, la migración de, también de macromoléculas o células neoplásicas metastásicas en nuestra membrana extracelular. Finalmente, hay que mencionar que también va a haber en esta sustancia fundamental glucoproteínas multiadhesivas, las cuales, pues, van a ser, pues, moléculas multifuncionales que poseen sitios de fijación para diversas proteínas de la membrana extracelular, como lo pueden ser los colágenos, los proteoglucanos y la GAG, los glucosaminoglucanos, van a interactuar con los receptores de la superficie celular, como lo puede ser la integrina y también receptores de la laminina. Ahora bien, respecto a las células del tejido conjuntivo, nuestro último subtema, bueno, realmente tendremos varias, sin embargo, las clasificaremos básicamente en dos. En la población celular residente, o también conocidas como relativamente estables y no migrantes, y la población celular errante, o también conocida como transitoria. Bueno, las células residentes van a comprender a los fibroblastos, los cuales son las células principales del tejido conjuntivo, ¿Cuál va a ser la función de estos? Bueno, pues, la síntesis del colágeno, básicamente, y de otros componentes de la membrana extracelular, pero sobre todo el colágeno. Los fibroblastos van a expresar también filamentos de actina y proteínas asociadas a esta, a la actina, como la miocina, por ejemplo, pues, que básicamente se van a denominar como miofibroblastos. También vamos a encontrar como célula residente del tejido conjuntivo a los moncrófagos, que no son más que las células fagocíticas derivadas de los monocitos, que van a contener una abundante cantidad de lisosomas, y su papel va a... Bueno, su papel es demasiado importante en la parte de reacciones de la respuesta inmunitaria. También vamos a encontrar adipocitos, que básicamente son las células del tejido adiposo, almacenadoras de lípidos y productoras de hormonas, y también encontraremos mastocitos desarrollados, como bien sabemos, en médula ósea, y se diferencian en tejido conjuntivo. Por otro lado, contienen algunos granulos vasófilos, que son los que almacenan básicamente los mediadores de la inflamación. Y también, por el otro lado, tenemos la clasificación de células errantes del tejido conjuntivo, las cuales van a ser linfocitos, neutrófilos, eusinófilos, vasófilos y monocitos. Sin embargo, este tipo de células son más fáciles de ubicar y de conocer en el tema de tejido sanguíneo, el cual abordaremos en una posterior clase. Sin embargo, aquí les dejo una tablita bastante resumida sobre este tipo de células, cuáles van a ser sus funciones principales y sus características para poderlas reconocer también a través de algún microscopio, histológicamente hablando, y aquí les dejo algunos ejemplos sobre ellas. Por si gustan darle una leidita rápida, pues adelante. Sin embargo, como les mencioné, las abordaremos más a fondo en la parte de sangre. Pero también les dejo esta tablita también bastante resumida, pero esto sí sobre las células residentes, que como les mencioné van a comprender estas que se ven en pantalla. También vamos a tener las funciones de cada una de ellas, fibroblastos, fibroblastos, síntesis de matriz extracelular y sus componentes como la colágena, miofibroblastos, la capacidad contractil, macrófagos, fagocitosis, y a dipósitos, básicamente, el almacén de lípidos. Sus respectivas características de cada uno de ellos más básicas y algunas imágenes histológicas para poderlas reconocer. Sin más, por el momento, les dejo las bibliografías utilizadas para este tema y les agradezco muchísimo por su atención y por su asistencia a esta cuarta clase correspondiente al tema de tejido conjuntivo. Aquí les dejo las redes sociales de la Academia y mis redes sociales personales por si gustan contactarme, hacerme alguna pregunta, algún comentario o cualquier otro tipo de cuestión, con gusto estaré abiertos a contestarles. Nuevamente les agradece su amigo Luis, cuídense mucho y éxitos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias.